La rueda de prensa, esta denuncia que quiero hacer al país y esta preocupación más que denuncia que le quiero hacer al país porque los abogados del Guayas y la mayoría de los abogados del país estamos asombrados viendo que una resolución del Consejo de la Judicatura ha dispuesto la creación de tribunales especiales que son los tribunales anticorrupción y delincuencia urbanizada. Esto nos preocupa porque vulnera los principios de jurisdicción y competencia y vulnera la constitución que prohíbe la creación de tribunales especiales. Al final del día todos estos juicios se declararán nulos o la mayoría porque la jurisdicción y competencia consagrada en la constitución y la prohibición de creación de tribunales especiales tarde o temprano se deberá atender en el juicio y por lo tanto se declararán nulos de nulidad absoluta. Esta situación no es un tema político, es un tema netamente jurídico y es un tema que nos tiene que preocupar a todos los ciudadanos del país porque los delitos que se van a investigar y que se van a tratar ahí son los delitos más graves del país. Son los delitos públicos, aquellos que se cometen como concusión, cohecho, especulado, etc. Y los delitos de delincuencia organizada que ustedes ya conocen que están vinculados con el narcotráfico y con todas estas cosas graves como delitos de lesa humanidad, delitos de trata de blanca, delitos de pornografía infantil y pornografía en general. Esta situación para los abogados del Guaya ha llevado a que nosotros convoquemos a los expresidentes del Colegio de Abogados del Guaya y a todos los abogados del Guaya y diferentes asociaciones al día jueves a tratar este asunto y hacer un pronunciamiento oficial. No estamos hablando de política, yo no hago política nacional sobre las necesidades del pueblo ecuatoriano y sobre todo con la jurisdicción y competencia de los jueces. Estamos aquí para defender el derecho. Otra cosa que nos preocupa, muy grave, es la situación que ha venido sucediendo en todo el Guaya y en gran parte del país sobre las unidades judiciales. Ya lo hizo una entrevista en el canal televisivo de Coavisa, en donde demostró que todas las unidades se están deteriorando y cayendo a pedazos. Nosotros lo hemos venido denunciando de hace más de tres años. Y nos preocupa más que el estado y situación de las unidades judiciales es la indolencia de las autoridades para atender esta situación porque se están perdiendo miles de miles de dólares. Y la peor de todo es que ni siquiera papel, ni siquiera tóner hay en las unidades judiciales. De tal manera que los jueces y los administradores de justicia, los operadores de justicia de su peculio, para no quedar mal ante los abogados y no ejerzamos presión por la falta de atención, ellos están.